La poda se empezó el año pasado debido... Quiero aclarar que como intendente de la municipalidad soy jefe de defensa civil y mi obligación ante todas las cuestiones es velar por la seguridad del vecino, del contribuyente, del peatón, de la persona, ¿no? Ante todo. El arbolado público de Las Rosas hacía más de 20 años que no tenía ningún tipo de mantenimiento. El arbolado se degeneró, pasaba los cables de media tensión, pasaba ampliamente los cables de baja, se había ya, inclusive había cables preensamblados que el árbol se había encarnado al árbol, imagínate ya el deterioro, y bueno, cada tormenta teníamos un problema gravísimo del tema de cortes de cable, caídas sobre mampostería, rotura de viviendas, aplastamiento de autos, inclusive alguna mascota doméstica por un corte de cable en un momento tuvo muy electrocutada. Así que decidimos iniciar un plan de poda, previo que habíamos hablado con el Ministro de Medio Ambiente avisándole, pero ¿por qué teníamos que proceder? Y sí, el número de árboles es literal, lo que dicen, el número vieron y contaron los árboles y multaron, siendo que imagínate árboles que tienen 25 años que no se podaban, había muchísimos con taladillo, un montón de cuestiones que ya estaban en situación inclusive de ser extraídos, porque hay que cambiarlos directamente. Pero bueno. Ahora, Intendente, más allá de que la responsabilidad recae sobre usted, imagino que dentro del municipio cuenta con un equipo técnico que tiene conocimiento de la ley 9.004 barra 82, donde se habla de qué manera se debe hacer la poda en la comunidad, y obviamente que el principio, el que usted señala al comienzo, es lo que uno haría con sentido común, velar. Ahora digo, ¿no se pudo aplicar alguna estrategia que tenga esta ley para poder hacer la poda? Mirá, te soy sincero, los funcionarios provinciales pasan poco por la ciudad de Las Rosas, y cuando vienen a hablar de proteger el medio ambiente, esta medida es una medida extorsiva. Vamos a arrancar y te voy a hablar como corresponde. Extorsiva, ¿por qué? Cuando empieza el gobierno, todos los cuatro meses, un grupo de desinvergüenzas quemando cubiertas frente a la municipalidad por haber sacado los sueldos truchos, y enfrentado a un sindicato casi mafioso. Cuatro meses quemando cubiertas, arruinaron los negocios, perjudicaban a todo el mundo. Una cubierta es el equivalente a la emisión de gases de un año de un auto. Una cubierta que se quema. Un auto funcionando un año completo, emana los mismos gases que una cubierta. Acá estuvieron cuatro meses quemando cubiertas. El medio ambiente no vino. En el año 2009, Antonio Bonfatti firmó un decreto donde dice, hay que erradicar los nacionales de acero abierto en 2013. Siguió el gobierno provincial en manos del socialismo, así que no hubo cambio de gobierno. Hasta el día de hoy, la provincia no hizo las inversiones y no se multó sola, siendo que la basura sí es un tema realmente grave y que nos está haciendo un desastre. Esto, cuando uno tiene que tomar medidas de emergencia y las avisa, porque los juicios caen al municipio cuando hay un auto aplastado, cuando hay una casa rota, y más cuando corre peligro la integridad física de la gente, y vos llamás al gobierno y decís, muchachos, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Y nadie te da pelota. Uno tiene que proceder. Pero cuando empezamos con la poda, los mismos muchachos que fundieron el pueblo dejaron 30 palos de deuda, y que hoy no nos pagan obras menores, y esto es un mínimo. Esto viene entre otros juicios que tiene el municipio con provincia. Provincia de Santa Fe nos está haciendo juicio por el Fondo de Financiamiento Educativo que se afanó la gestión anterior, que está denunciado en 2013 y 2014, y le está haciendo juicio a todos los rosenses. O sea, acá hay una clara intención de desfinanciar el municipio, porque no se vio en la historia de la provincia que a una ciudad, en vez de la provincia ayudarla cuando la han dejado en una situación financiera decrépita, por lo contrario, ven cómo te pueden hacer juicio para cobrarse la que los de su partido político malgastaron, no obstante eso, también, bueno, hagámosle un juicio por la poda, metamos una multa. ¿Intendente, usted esto lo ha denunciado? Sí, sí, yo hice la... A ver, tengo que hacer una denuncia en el INAVI, porque esto es discriminación política. Una vez más, tengo un video, que cuando quieran se los paso, cuando quieran se los paso, que los sinvergüenzas que vinieron a auditar acá, en un momento, mi secretario le dice, esto es político, ¿a quién más le están haciendo multas? ¿Y sabía quién contestó? Fíjate qué casualidad, Rufino. ¿Rufino? Acá en Santa Fe hay tres municipios, pero Rufino, Funes y Las Rosas. Casualmente, cuando le preguntan qué otra municipalidad le hicieron multa, Rufino, no tengo grabado. O sea, dijeron no de joder, ¿dónde se vio? Aparte, invito a cualquiera que venga a visitar la ciudad. El año pasado, se repusieron miles, pusimos miles de gentiales nuevos, y no hay una planta seca. Acá los árboles brotaron todos, hay sombra, y este verano vamos a tener un forzaje espectacular. Ahora, ahora, intendente, nos abstraemos de la parte política. En cuanto al cumplimiento estricto de la ley, lo que citan desde Medio Ambiente de la provincia es que no se cumplió con esa ley. A ver, eh... Si no, permítame Javier, si no, es como decir, porque estos hicieron algo mal, yo estoy en posición de hacer algo mal. No sé si se entiende. Justificar una acción con otra acción que está mal. Lo que usted denuncia, me parece que debiera ser investigado por la justicia, que no debiera existir ni discriminación ni persecución política. Ahora, concretamente, yo lo que quiero saber es, si usted reconoce que se violó la ley que establece el manejo del arbolado, más allá de esta cuestión de sentido común del principio que habla de que usted debe cuidar a los ciudadanos de las rosas. Mirá, eh... Si me preguntás si se violó la ley, eh... Te vuelvo a explicar cómo viene la mano con la ciudad de las rosas. Cuando tengo juicios de personas que tengo que pagarle en medio auto porque se me cae una planta arriba, aplasta la casa, corta los cables de medio poniendo en peligro a la gente. Y me dice la ley, no, no, puede tocar. A ver, primero sentido común. Sentido común. Y sí, se puede entender que acá no escuchan a los intendentes y presidentes comunales si no se respeta la autonomía. Porque hagamos una ley de arbolado público, pero en los montes, en los lugares donde es natural el árbol. Pero acá, en las comunidades, en la ciudad, la prioridad es la persona. Sí hay que respetar los espacios verdes, los pulmones, tenemos unos parques espectaculares, donde los árboles miden 25 metros de altos. Pero acá, donde la prioridad es la gente, yo creo que tenemos que poner en consideración algunas cuestiones. Y lo que más me preocupa, como digo, es que Las Rosas sea el modelo, el ejemplo, que quiere imponer la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Yo creo que acá hay que legislar en pos de mejorar las cuestiones. En vez de imponer una multa y venir y contar las plantas y mandarte la multa, podrían que haber venido y decir, intendente, mire, yo creo que usted no está haciendo las cosas bien. Más allá de su preocupación por la gente. Y bueno, a ver, ¿cómo lo podemos mejorar? Pero eso nunca existió. Acá siempre es arbitrario. Acá siempre es, tratemos de destruir la economía de la ciudad. Vamos a cobrarle la de la gestión anterior. Cuando la provincia... Yo entiendo su posición, entiendo que es difícil en estos momentos asumir una multa que es de 2 millones de pesos para un municipio. Este dinero es un monto que... A ver, ¿cuántas cosas se podrían hacer en la comunidad? Ahora, intendente, así como usted me dice que espera que alguien venga y le diga, intendente, no se están haciendo las cosas bien, ¿no podría haber planteado todo el municipio ante la Secretaría esta situación antes de comenzar la poda o de realizarla? En todo momento, a Juncacito Esperanza me comuniqué muchas veces, pero nunca vienen, no te dan solución. No se ponen al tanto del problema que vos tenés, sino que tratan de imponerte después con sus términos legales. Pero, mire, esto es muy simple. No es que acá le van a sacar al municipio. No, no. Ya nos hicieron el Fondo de Obras Menores del año 2017. No lo pagaron al municipio, que también eso tendría que evaluarse legalmente, pero siempre están en la postura antagónica. Yo creo que es más, quieren justificar los fondos que no nos dieron de provincia que corresponden por ley a través de esto. Vos le reclamás a Obras Menores, bueno, va la multa por la poda. Mañana le reclamás el Fondo de Financiamiento Educativo y bueno, va la multa por el... qué sé yo. Yo creo que cuando se multa un municipio tiene que haber un argumento muy sólido y acá no se vino a evaluar la situación del municipio. No se vino a evaluar el estado del arbolado. Y acá uno, es por no ser alcalde, pero en realidad cuando te das una vuelta por las ciudades del departamento y más si te ponés a recorrer un poquito la provincia vos decís estos tipos los sacan del armario para ir a apretar a que ellos quieren porque es una vergüenza lo que hicieron acá. Los abogados del municipio han interpelado al menos una apelación y no se ha hecho lugar a esto firme ya que deben pagar la multa. Literalmente no nos dieron pelota porque se le mandó material fotográfico avalado por escribano público de que no hubo árboles que se secaron por la poda. A ver, la empresa provincial de la energía por ejemplo cuando los árboles llegan a la línea de baja vienen y le pegan una devastada terrible. Pero, a ver, tocan la línea va a la sierra acá lo que se hizo fue hacer una poda bajo la línea de baja pero con un criterio razonable acá no se mutilaron los árboles y cualquiera que viene a las rosas se va a dar cuenta que no está depredado el medio ambiente que lo que hicieron acá es un apriete es así de simple pero bueno yo siempre digo lo mismo la teoría del éxito en la política es no afanar no poner ni noquins en la gestión combatir lo que va en contra del ciudadano como el narcotráfico y las diferentes cuestiones que nos acosan pero siempre eso con el gobierno provincial acá parece que va en contra o en contra de las políticas de la provincia y buscan la vuelta en estas cuestiones simples tratar de multarte muestran una ausencia total en cuanto a los recursos que te tienen que mandar por ley como obras menores no hay una gestión provincial que llegue pero cuando uno toma una medida de forma preventiva porque esto acá cuando hablamos con la empresa provincial de energía te detectan el problema cuando hablamos con bomberos te detectan el problema y cuando tomamos una medida bueno ahí aparece la provincia como abajo una balda o sea es claro que es un tema político no no no